La fiesta es el día de mañana 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 Para que la gente tenga cuidado Y sepa principalmente en que lugar se encuentra Todo con ello como te repito Encaminado pues a prevenir principalmente Algún accidente aquí en esta Gran fiesta de Cristo Rey Puestos de emergencia de auxilio Desde luego vamos a tener un puesto aquí en el puerto Acá donde estamos en este momento En la parte de media del cerro En el punto de unidad de las comadres Vamos a tener ahí un puesto Móvil, bueno va a haber gente que va a andar transitando Gente del área de protección civil Con salubridad Ya invitamos a algunas En este caso a algunas enfermeras El área de salud se dedicó a invitar a algunos médicos Para estar muy al pendiente Y la parte más fundamental Y te quiero comentar que es ya la zona donde Pues se encuentra la imagen En este caso de Cristo Rey Ahí se llevarán a cabo En la parte de abajo Las misas Y bueno ahí también vamos a implementar También tanto vigilancia En recorridos Y como un puesto de apoyo Para pues en caso de alguna necesidad Ya que sabemos que ahí viene mucha gente De la zona baja Y bueno debido a la altura Pues tiene algunos problemas Como hipertensión Se hiperventilan Y bueno para ello Vamos a tener este puesto de apoyo Para brindar los primeros auxilios Ambulancia, servicio Efectivamente vamos a tener el apoyo De ambulancia Vamos a Pedimos el apoyo de los compañeros de Cruz Ámbar Ellos van a estar acá Estará también el escuadrón nacional de rescate De la delegación 15-10 De Chica También va a estar Nos estará acompañando gente De la Coordinación Regional de Protección Civil Comandante Rememesa Un compañero Policía Estatal En fin vamos a estar Varias corporaciones Trabajando en este operativo Con la finalidad que ya te había comentado Tener la salvaguardia Tener esa responsabilidad Y prevenir de antemano Algún accidente que se llegase a asustar Que es lo que queremos Que nuestro señor presidente Nos haga la instrucción Que sea Saldo Blanco